¿Estás quitando del medio para hacerte el héroe romántico? Sí, verdad, sí. ¿Al que me quieres o dejar del dolor alguna mierda de esas? Te estoy quitando una carga que no te corresponde. Eso, amor. Deberías estar entrando, saliendo, apoyando. Eso es lo que deberías estar haciendo. Y se lo dijiste tú. Deberías estar en un festival de la hormona constante. Y no aquí conmigo, así. ¿Qué quieres, general? Oh, Ander está loco ya, Ander. Eso duele. Esas peleas así, uno cuando está encendido, uno no piensa. Mi gente, recuerden que los videos los estamos subiendo por partes, así que atentos aquí. La parte 1, la parte 2, bueno. Igual aquí van a seguir apareciendo algún de los botín por final de los videos. Para que estén atentos aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás drogando, Valerio? ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? ¿Sí? Ahí. Ya, Valerio, es un show bueno. ¿Vale? ¿Vale a uno pilar a para la bolega? ¿Lena? ¿Vale? ¿Te tengo que chupar cuando traiga son chupos? ¿Qué haces? ¿Tú chupito? ¿Qué haces? ¿Vale? ¿Es un chupo? ¿Estás con amigos? ¿El plantanantes? Bueno, venga, ya está. Adiós. ¿Para mal de tu panes? ¡Eh! ¡Oh! ¡Oye, Valerio ahí! ¡Valerio ahí quiere lastimar! ¡Oh! ¡Ya lo amenazó! ¡Carlita, tu papá sigue siendo lo que provocaste tú! ¡Amor! ¡Uf! ¡Qué mierda! ¡Esa actriz es una diabla, eh! ¡Valerio está en su mundo! ¡Valerio está en su onda! ¡Voy que la gente se tatúa ahí! ¡Oh! ¡Ok! ¡Valerio ya está muy! ¡Y la mamá! ¡Ay que está muy loco para bailar, para estar así! ¡Pero se va a terminar comiendo a la mamá seguro! Y Rebeca, ¿dónde está? ¡Valerio no, por favor! ¡Valerio! ¡Ay, te están viendo! me voy a decir en serio, no creo oh, mata loco, marita oh, un accidente, un accidente el justicista se tiene esto oh, humán cálmate por favor un accidente, es verdad un accidente, pero mira humán cálmate Deja ir a Apolo, ya, déjalo ir Y tú Samuel, tú quisiste ir En esa fiesta, por favor Explícamelo Ah, ya estamos Ok No hay nada que me guste más que tener invitados ya a sacarlos Y nada que me guste menos que tener un juventud Y el pito de serenamiento bien Vale, y Oribe Ok Él lo va a meter al negocio Ay, él lo va a subornar, lo va a chantallar Tres, dos, dos, tres, cuatro Vamos a ver Ay Un bravo Un bravo Papucho Mira esos Mira ya los abdominales Los pectorales Dos gramos Me voy a poner a Spiderman Spiderman No digas que no te estoy haciendo el precio Ay, Valerio Valerio, tú te la vas a terminar follando O qué te vas a hacer esa ¿Cachai, huevón? Cifro ¿Otro gramo? Tres gramos Tres gramos, Valerio O O O ¿Qué? hazte el favor mírate oh, lo humilló lo humilló nada lo humilló, eh seguí a tus palabras contra la nuestra mamá, ya está loco, mamá, por favor ya, quítala a mi esposa bailando que estaba, quítala, quítala, quítala que ella ya había la primera temporada ya ay, Dios mío no te refieras, ¿no? pues empezaré contándoselo a ella le va a encantar le va a tardar a cero cómo se propaga buen día, querida oh, querida no me puedo oír necesito saber que estamos conmigo sí mi padre lo asaltó suele haberlo con Israel también él sabe de ti fue un apúdineo pero me queda de otra no llores, mi Lucrecia, que yo te entiendo no llores, mi amor, que yo te entienda y no voy a descansar hasta conseguirlo ahora sí tengo que hacer la presidencia no que tú le dañaste la vida a Nadia también no sabías para eso a la vida 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 hola, Marquesita, mi amor Marquesita, dale dale, mi amor yo te permito solo estar con el morenito o con su amigo con el yajimar, ¿cómo se llama? se me va el nombre ¿estás bien, Guzmán? si ah oh Nadia, pero tú, Taito, la loca se complica mucho la vida a Nadia suerte también no, por culpa de ella de él suerte con el bravo, Nadia no le puedo echar la culpa a eso ah, y con Malik si quieres salir no me toquen los cataplines los profiteroles ¿por qué me los sigues tocando a Nadia? ¿primera vez y primera sesión? me llamo Alexis si necesitas algún consejo de cómo llevar esto a algún trupillo o que no te lo muestran en la vida ya sabes que no estoy gracias hasta luego ok ya estamos pero mira el lujazo de clínica, tío va a cambiar la foto de perfil mira, mira, mira me acabo de poner ooooh 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 bueno estás pegando un poco de ruedas Ando, por favor, amiga, amiga, date cuenta, por favor, amiga, date cuenta que ahí en estos momentos no estén ahí, ¿y bien? No voy a hacer nada, no voy a hacer nada, así que bienvenido a la competición, que comience el show y la arena, ¿qué? Valerio, lo humillaron, pero de una forma, mira eso, y te lo llevaste igual la droga, te la llevaste, Valerio. La policía te va a parar y te va a coger y te va a dar un chingo, güey, no mames. Que ese carro debo leer al diablo, ya. Nadia, por favor, en serio, Comalek, o la marquesita. Les confieso que yo nunca había visto alguna, un ser tan... Pero mira, eh, oh, 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 oh. Eh, oye, que sí. Dije que, me haces, ¿qué puedo dar un chingo? Ah. Bueno, pues, ¿qué puedo dar un chingo? Sí, a ver, ¿vale? ¿A que te enseñe a acompañarle a la sanidad? ¿Vale, vale, no sé que nos compamos, pero genial. ¿Qué puedo dar un chingo? ¿Por qué? Oh, por interés, por interés, por favor, marquesita, tú le vas a escribir a este man, a Geray. Aquí está hasta Samuel. Oh, Samuelito. Oh, qué rabia, eso debe dar mucha rabia, tío. Sí, me sirve un cabrón, hombre. No tiene cómo pagarte, Valerio, hombre. Sí, sí, me sirve un cabrón, hombre. ¿Qué pasó? Por favor, ya estamos sentimentales, por favor, Rebeca. Rebeca, ¿qué plan estamos? No lo vas a contar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? What the fuck? Oh, Samuel, todo seco. What the fuck? Que acaba de... Oh, esa frase. Me tiré a la piscina y no hay agua. Forchi. ¿Sí hay agua? Oh, Samuel, está despechado. Está muerta con la tusa. Eso es porque a la marquesita no le hizo caso. Por eso, ay, Dios mío, ya estamos. Oh, esto yo me los conozco así, güey. Esta careta yo me la conozco. Aprovecha, Rebeca, aprovecha. Una murancia, por favor. Una murancia, por favor. Una murancia. ¿Cuánto fue? Samuel seguramente no fue. ¿Quién fue? Fue Carla. ¡Qué asco! ¿Cuánto vas a irse a la sangre así, tío? Élite, mi gente. Capítulo número 3. Espero que les haya gustado. Terrible, la serie va tomando forma. La verdad que yo solo espero y aspiro que al final esta serie nos cuente quién mató a Pueblo. Pero bueno, seguramente no va a ser así. Seguramente va a haber otra temporada. Entonces, pues... Oh, esperamos a ver qué sorpresa nos trae. Mientras tanto, tú que eres nuevo, suscríbete. Los demás, gracias por el apoyo. Yo soy de Pasión Guit. Ya sabes que estamos aquí activos relacionando a la serie que ustedes me recomiendan. Y pues, nada. Déjame aquí en los comentarios qué te pareció el capítulo y qué te pareció la serie si ya te la viste. Bueno, sin spoilers. ¡Sin spoiler, mi gente! Así que yo soy de Pasión Geek. Suscríbete, dale like si te like. Ahí van a aparecer las redes sociales. Te doy el link de la siguiente parte, el siguiente capítulo. Y recuerda eso. Aquí vamos a subir los capítulos por parcelitos para que YouTube no censure los videos. Por eso lo subimos así. Así que, ya sabes. Pendiente al canal. Pendiente a las dos partes que subimos de cada video. Y los quiero mucho. Bueno, suscríbete. Bye.